Hoy, realmente, cuando lo vi entrar por la puerta, dije, ¿a qué artista invitado tenemos hoy? Y me dijeron, no, es él. Dije, ¿pero así? Me dijeron, sí. El problema es que viene de la sesión fotográfica del nuevo show que se va a lanzar Dr. Bali y María Marín. Y dije yo, bueno, entonces, quiero conversar con Dr. Bali. Mira tú. ¡Vale, señora! ¡Vale con Bali! Señor, quiero decirle que está muy elegante usted. Bueno, decidí vestirme de chulo esta vez. No, eso no es de chulo, usted está bien elegante. Usted está muy elegante. ¿Contento, doctor? Feliz, feliz de poder hacer lo que vamos a hacer. Qué bueno. Después de tanto tiempo de pensarlo, machacarlo, planearlo, feliz. Después del junte de dos reggaetoneros como Huicín y Yandel, yo te digo la verdad, esto es lo más grande que yo he visto. Porque dicen que va a ser hasta adentro. Hasta adentro. Va hasta adentro, así es. Hemos decidido hacer un programa que la gente lo necesita. La gente lo necesita. Inclusive los sexólogos que conozco, los estadounidenses, los de Escandinavia y Netherlands, que son de los más abiertos, no le hablan al público claramente. Piensan que ofenden, piensan que es meterse mucho en la intimidad. Bueno, todo en nuestra vida personal es íntimo. Y por no haberse metido en la intimidad y no volver la intimidad, algo que puede ser de conocimiento normal, que debe de verse normalmente, hemos tenido un montón de problemas. No es que uno no quiera decir que haya cosas que no debe de compartir con otros y que deben de estar dentro de la intimidad propia. Sí, pero hablar de sexo es algo que se debe hacer. Doctor, estuvo Marija esta semana aquí. Y aparte de... Marija es espectacular. Sí, sí, yo la amo. Pero aparte de emplazarme públicamente y tener yo que responder con la verdad, porque me preguntó sobre el porcentaje sexual que había actividad sexual que había en mi hogar. Sí, no, no. Que usted... No, no, batió muy fuerte. No eres paciente suyo. Sabe que por ahí yo no paso mucho. Batió muy fuerte, batió muy fuerte. María... María es una mujer muy... Sí, sí. Es cierto que... que a mayor actividad sexual hay menos problemas en la casa. Yo sí creo. Porque en mi casa se discute por cualquier cosa. Mira, yo tengo... Yo tengo una mujer que no es perfecta. Ok. Pero es la mejor mujer que yo he conocido. Y yo he aprendido con ella que el sexo es extremadamente importante, pero ella también me ha hecho entender cómo el amor, la comprensión, la ayuda, la perseverancia, el trabajo, la sinceridad, son valores. Eso tiene una relación. Cuando hay alguien como yo, que en el amor, la perseverancia, entonces está bien, pero en el sexo está mal. ¿Cuál es la receta? Pero es que tú te consideras que tú estás mal en el sexo. Porque en mi casa se va a la cama a los días 17 si no está lloviendo de cada mes. Eso hay que resolver. Eso no se le puede recetar algo a ella. Bueno, si la situación es así, los días 17 si no está lloviendo, pues efectivamente de pronto los dos necesitan un poquito de ayuda. Pero yo creo que lo que pasa es que María es muy apasionada. Esa es una mujer que es puro fuego. A mí la que me hace falta que se vuelva apasionada es la mía. No, tu mujer es una buena mujer, Carlucho. Yo estoy seguro. Yo no me acuerdo cuál es la historia sexual de tu mujer porque yo la hice. Pero yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Doctor, yo no la califique a ella de baja actividad. Cuando esto pasa, ella me dice, eso es mentira porque nosotros tenemos... Pero a lo que se llama sexo como sexo, yo no creo que sea muy... Porque yo por un problema de tiempo paso muy rápido por ahí. A mí me afecta cuando llegan los biles que no me concentro, si tengo biles en el buzón, si tengo que mandarle el dinero. Todo eso afecta. Todo eso afecta. Por eso la normalidad de la relación sexual es extremadamente amplia. Yo conozco matrimonios que de verdad, de verdad yo los veo felices. Me dicen los dos que están felices y tienen una relación sexual al mes o dos relaciones sexuales al mes que tuvieron un momento de alto apasionamiento y tenían relaciones sexuales frecuentemente. Sí. Inclusive tú. Deja de trabajar. Deja de trabajar aquí. Dejas el estrés que tienes aquí porque yo te veo aquí que desde que tú llegas tú estás dando órdenes. Sí. Ok. Aquí nada más. Allá no... No, allá al revés. Allá es un soldado. Yo sé que tú vienes aquí a desahogarte. No. Pero tú mismo te vas una semana en un crucero sabiendo que lo único que tienes que hacer es rascarte la barriga y coger sol. Ahí tú vas a tener dos y tres relaciones sexuales. Ah, los míos son vacaciones entonces. Yo lo que necesito son vacaciones. Por eso sí. Yo pensando en Cialis y Viagra y todo. No, no, no. Es vacaciones. No, tu mejor Cialis, tu mejor Cialis es la mujer que tienes. Amén, amén, amén. Doctor, la gente va a poder enterarse de muchas cosas. Se van a enterar. Además, lo que me encanta es que va a ser un programa con la verdad y en blanco y negro. ¿Cómo no? Como le hace falta hablar que nosotros siempre estamos con la historia de que eso no se dice. A mí me encanta María por eso, porque desde hace mucho yo la he visto, leo sus artículos y me he dado cuenta que probablemente en el sur de la Florida, probablemente no, en el sur de la Florida es la única que habla abiertamente de estas cosas con buena base y para mí es un honor poder compartir el programa con ella y yo sé que se dudo que vamos a ser los dos. No va a ser localmente importante Carlucho. Amén. Tú vas a ver que antes de que termine este año en quienes vean el programa van a estar diciendo que no solamente localmente sino nacionalmente. Por supuesto. No solamente nacionalmente sino en inglés y en español no hay, no va a haber otro programa tan importante en esa área como el que vamos a hacer ella y yo. Yo apuesto 100 a 1 a este nuevo proyecto por el respeto el cariño y la admiración que siempre hacia ambos tengo que decirlo. Con María aquí y con Doctor Vale aquí oígame hay una mancuerna que usted no puede perder yo le invito a que la disfruta a que nos siga porque quiero que usted sea... que sea... Gracias por ver el video.